¡Ya! Mucho antes de que el hombre habitara la Tierra, en los cielos hubo una guerra. Los vencedores se declararon dioses, mientras que a los vencidos se les dio el nombre de titanes. Y quedaron presos en las entrañas del monte Tártaro para toda la eternidad. Le digo, Fuerza Aérea 2072, encima de la torre tengo un objeto no identificado. Informe si lo tiene a la vista. Correcto, torre, lo tengo a la vista. Salgo en su persecución, autoríceme sobrepaso. Autorizado sobrepaso, Fuerza Aérea 2072. Pon el avión full power, full potencia. Y cuando se desplazó hacia el oeste, que se perdió de vista del todo, fue una cosa también que pasarían que 3, 4 segundos, 5 segundos, hasta que se perdió de vista. Unas velocidades astronómicas. Ningún avión es eso. No, ninguno, ninguno. Entonces, tiene que ser algo de pronto fuera de nuestro querido planeta Tierra. Ávicos del Sol, yo os saludo. ¿Qué tal lleváis el fin del mundo? Espero que bien. La Guardia Alta y toda mi fuerza para vosotros y para nuestros amigos de Cuba, que están inmersos en un polvorín. Como siempre, los que sufren es el pueblo. Los de arriba siempre están bien. Nosotros somos los que tenemos que asimilar los cambios. Así que, toda mi fuerza, chicos. Bueno, el vídeo de hoy es súper interesante, debido a los múltiples avistamientos que están habiendo por todo el globo de unas criaturas, y lo digo así, criaturas biológicas translúcidas. Estas criaturas translúcidas pueden llegar a subir hasta 53.000 pies. 53.000 pies. Un caza toncat le costaría lograr esta altitud y cuando llegara arriba se quedaría sin combustible. ¿Vale? Pues estas criaturas suben y parecen tener una función. Muy bien, ¿qué os parece si os digo que aquí tenemos un parentesco genético con ellos? Y este pariente genético está con nosotros aquí en la Tierra antes de los dinosaurios, incluso antes que las plantas. En el periodo del Cámbrico hubo una explosión que incluso a día de hoy cuesta, cuesta aceptar que aparecieron fósiles repentinamente, sin ningún tipo de proceso evolutivo, con un producto acabado, pues en esta era, en el Cámbrico. Los pulpos son muy complicados, hay incluso estudios que dicen que no son ni siquiera de la Tierra, que en trozos de hielo congelado o meteoritos pudieron llegar huevas de estos animales y adaptarse aquí a la Tierra, llegaron congelados aquí, del frío del espacio, pero vivos, en estado latente. ¿Sabéis lo complejo que es el cerebro de un pulpo? Puede pasar por cualquier ranura, simplemente que sea una cuarta parte del tamaño de su corazón. O sea, pueden pasar por cualquier sitio. Son increíbles y son muy inteligentes. Que su cuerpo no sea físico y duro no quiere decir que no sean fuertes y peligrosos, son puro músculo bajo el agua. Solo tienen una parte dura que es el pico, ¿de acuerdo? Pues lo que se está estudiando sobre estos pulpos es la antigüedad en la Tierra. ¿Por qué? Porque tienen una similitud con estas criaturas brutales. ¿Sabíais que ellos, su visión es muy mala? ¿De acuerdo? Pero pueden imitar cualquier color, textura o superficie sin verla. ¿Por qué? Porque la sienten. Nuestras redes neuronales están empaquetadas en el cerebro, en los tres que tenemos, en el límbico, en el reptiliano y en el otro más moderno, ¿de acuerdo? Pero los pulpos tienen repartido por todo su cuerpo y los brazos estas terminaciones nerviosas. Por eso ven con cada pata, por decirlo así. Sienten con cada tentáculo. Esto nos da mucho que pensar. También tienen la capacidad de volverse invisibles o cambiar la tonalidad de su luz, como los seres de ahí arriba, como estas criaturas translúcidas o bioluminescentes. Estamos en una época súper compleja, hijos del sol. Nuestra sociedad ya sabemos todos cómo está. Y qué curioso que es la vida, que justo ahora, en este momento, que estamos a punto del colapso, estamos descubriendo un montón de cosas que antes no sabíamos. Chicos, espero que disfrutéis del vídeo. Estas cosas están aquí arriba. Pueden adelantar a un caza volando. Y hay incluso testimonios de pilotos argentinos como tuvieron que bajar a repostar los cazas al buque de guerra y luego ascender otra vez detrás de una de estas criaturas que ha ascendido hasta 53.000 pies. Lo que tenemos aquí es una inclusión aérea. Puede que estas criaturas que se mueven en enjambres y al mismo tiempo parecen ser independientes, puede que simplemente sean una avanzadilla. No lo sabemos. Pero tienen una función, ¿eh? No están ahí dando vueltas. No, no. Parecen tener una función. Amigos, espero que os guste el vídeo y empezamos. Le digo, Fuerza Aérea 2072, encima de la torre tengo un objeto no identificado. Informe si lo tiene a la vista. Correcto, torre, lo tengo a la vista. Salgo en su persecución. Autoríceme sobrepaso. Autorizado sobrepaso, Fuerza Aérea 2072. Pone el avión. Full power, full potencia. Tren arriba y RAN. Comienza a subir casi vertical, a máximo rendimiento, lo que daba el avión. Entonces, el FAC 2072 llama al FAC 2070, que es el que venía detrás. Dice, usted permanezca aquí en el circuito de tránsito, yo sigo en la persecución. Lo que pasa es que los controlados, pues, los aeropuertos, los pilotos, los aviones, tienen precisamente controles para determinar qué hay en el cielo cuando ellos van rumbo a determinado lugar. Los aparatos que ellos tienen pueden captar señales que al simple ojo no se pueden identificar. Y por eso es que las grabaciones más importantes, quizás, de estos objetos voladores no identificados, pues las podemos tener a través de las fuerzas aéreas de varios países, como por ejemplo un caso en Chile, que es particular, o en México, donde usted puede ver perfectamente los pequeños puntos y los movimientos que generan esos objetos. Donde van, supuestamente, los balines, o sea, las esferas estas, era de un color amarillo, pero un amarillo profundo, fuerte. Y en el espacio, entre las esferas esas, era de color negro. Y, como yo digo, era como una rueda por la parte central, donde supuestamente entra el eje, una luz blanca, una luz blanca, pero intensa, 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 como la que produce la soldadura eléctrica. Es decir, cuando uno ve que están soldando, que una luz blanca intensa, pues brillaba más que el sol. Ya te digo, ese día, el día estaba divino, precioso, ¿no? Y brillaba mucho más que el sol. Bueno, en la ufología mundial, tal vez los casos más famosos y más frecuentes son los que están asociados a los reportes dados por pilotos o controladores aéreos. Pues, por supuesto, están pendientes de lo que está sucediendo en el espacio, en el aire, y tienen acceso a mucha información. Entonces, es también la cantidad de aparatos que tienen, que pueden identificar eso y que además saben ellos claramente que no es otro avión que viene atravesando, ¿sí? Porque ellos tienen el control del espacio aéreo. Así funciona básicamente. Cuando yo por segunda vez hablo con el avión de la FAC, preguntándole si lo tenía a la vista y me dice que es correcto, el aparato ese, ¿cómo se llama? Y ahí se sube vertical. Se sube vertical sin hacer ningún ruido, completamente vertical. Y ya no lo veo yo este tamaño, sino este tamaño. Se subió tan... Bueno, en el mismo sitio se subió. Pasan unos 3, 4 minutos y llega el avión y me dice, Torre Eldorado FAC 2072. Le informo, tengo nivel de vuelo 310, o sea 31 mil pies, y el avión no me da más y tampoco tengo combustible suficiente. Autorismo de descenso para aterrazaje. El aparato ese se desplaza hacia el oeste en un ángulo como de 45 grados ascendente y se pierde. Eso fue todo. Pero lo que sí sé es que la gente que estaba en plataforma y que miraba hacia la torre y señalizaba así, estaban viendo algo, como lo vi yo. Que la gente que llamó por teléfono también lo vieron. Que el Fuerza Aérea 2072 sí quedó grabado en la grabadora, porque ya todo quedó grabado. Dijo, correcto, Torre, lo tengo a la vista, salgo en su persecución. Autoricen eso que pasó. Ese señor no salió a perseguir brujas. No. No salió a perseguir algo que estaba viendo. Es un aparato, lo que vi, si se puede llamar aparato, no sé cómo llamarlo, que en todo caso no sigue ninguna de las reglas físicas de movimiento. Porque dentro de lo que nosotros conocemos, los aviones en todos sus aspectos, las diferentes calidades, cantidades de aviones, de diferentes marcas, de diferentes tipos, de diferentes rendimientos, esta cosa, ninguno actúa como lo que se vio ese día. Es que un avión nunca sube así, ni a esas velocidades. Y cuando se desplazó hacia el oeste, que se perdió de vista del todo, fue una cosa también que pasarían, ¿qué? Tres, cuatro segundos, cinco segundos, hasta que se perdió de vista. Unas velocidades astronómicas. Ningún avión es eso. No, ninguno, ninguno. Entonces, tiene que ser algo de pronto fuera de nuestro querido planeta Tierra. Muy bien. Empezamos directos como un crochet. Estas criaturas que están llegando a nuestros cielos, y lo están haciendo en masa, es plausible pensar y ver la similitud que tienen con nuestras criaturas acuáticas, sobre todo con los cefalópodos y los cretáceos. ¿De acuerdo? Un artículo publicado en la revista Progreso, Biofísica y Biología Molecular, con no menos de 35 científicos en diferentes ramas han apoyado este estudio, estudiaron distintas teorías, todo hay que decirlo. Y la teoría que se sobrepuso a todas fue la que los cefalópodos llegaron a la Tierra hace 540 millones de años. La secuenciación genética y del transcriptoma genético de los cefalópodos sugiere de una forma convincente que provienen de otro planeta. Es otro tipo de evolución. Esto explica el estudio. Y esto no es todo. Los genes transformadores que conducen desde los nautilos ancestrales a la sepia común, al calamar o al pulpo, no se encuentran fácilmente en ninguna forma de vida preexistente. Es más posible sugerir que estos genes parecen haber venido del futuro, por su evolución y por su adaptación, pues esta fisionomía la encontramos en estas criaturas en los cielos. No se parecen a nada de lo que habíamos visto en el exterior del agua. Y por si fuera poco, pueden alcanzar velocidades increíbles, incluso superar un caza. Por lo tanto, ¿qué podemos suponer? Debido a la similitud visual, porque se parecen. Son transparentes, pueden cambiar su color, se pueden camuflar, actúan en colmena. Son depredadores. Y muchos son gigantes. Y aquí, amigos, la cuestión del vídeo. Y os pregunto a vosotros, porque ya tenemos confianza, y me importa vuestro criterio. Pensáis que el pulpo, o los genes del pulpo, vienen de otro lugar. Y lo que tenemos aquí es la evolución terrestre de estos genes. Porque esta teoría cada día cobra más peso. De ahí la similitud con las criaturas atmosféricas, o con estas criaturas que hay allá arriba. Puede que ese ADN viniera aquí a la Tierra y evolucionara aquí. Fuera una evolución terrestre de las mismas criaturas que están en los cielos ahora mismo. Hay otra teoría que es muy interesante. La segunda teoría que tenía más fuerza es que, y atención, que esta es gorda, un virus extraterrestre infectó a la población primigenia de calamares y provocó que evolucionaran rápidamente hasta convertirse en los pulpos modernos. Esta es la otra teoría. Algo llegó en un meteorito, o en algún otro tipo de objeto volador, por decirlo así, y se manifestó de esta manera alterando los genes, el cuerpo y el futuro de una especie. ¿Os suena? Muy bien, clan, esta es mi conclusión, ¿de acuerdo? La vida repite sus buenas obras. Si un producto evolutivo funciona, lo repite, ¿vale? Partiendo de esta base, encontraríamos el parentesco de las criaturas submarinas y de las fosas abisales, como hemos estado viendo en este vídeo, con las criaturas o los eves o entidades atmosféricas. No lo sabemos, pero lo que hay aquí en la Tierra puede que sea una evolución terrestre de ellos. Y cuando digo ellos, no sabemos, al igual que los pulpos tienen mucha inteligencia, muchísima. Quizá estas criaturas tengan incluso más. No lo sabemos. Quizá solo sea una avanzadilla. Porque si miramos la zoología de aquí de la Tierra, las grandes plagas, las invasiones de medusas, de calamares, de langostas, son completamente impredecibles. Y cuando aparecen en una zona, se quedan en esa zona. hasta que acotan el recurso y se van a otra. ¿De acuerdo? Estamos hablando de entidades que puede que viajen en corrientes estelares. Y sabemos muy poco de ellas, pero tenemos un parentesco. Tenemos un parentesco visual que es obvio, que es que se parecen. ¿Cuántas posibilidades hay? Podría ser, podrían ser, perdón, de mil formas. Y qué curioso que tienen una similitud a los animales más antiguos de aquí de la Tierra. Una similitud genética, pero evolucionó hacia otro lugar. Ese ADN llegó de alguna manera y evolucionó aquí en la Tierra. De ahí la similitud. Pero imaginaros que, que, que bueno, o sea, 53.000 pies de altura. es increíble que estas criaturas estén ahí y que tengan comportamientos incluso sociales, diría yo, porque se agrupan y luego se separan y luego se vuelven a agrupar. Es súper interesante este tema y es actualidad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si han aparecido en otras etapas de la Tierra, donde quizá el conocimiento aún no estaba tan acentuado, ¿de acuerdo? de nuestra etapa de la Tierra que ha habido más, ¿vale? ¿Qué pensarían? ¿Qué tipo de petroglifos tallarían en la piedra para representar esto que veían? Porque antes no había contaminación lumínica, los cielos estaban despejados, había otras constelaciones y seguro, seguro que si estos seres llegaron, los pueblos antiguos los vieron y los tallaron en la roca. La roca no engaña, chicos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Tengo que deciros algo. He preparado un súper vídeo, un vídeo documental increíble que de verdad os digo que os va a explotar la cabeza cuando veáis el vídeo. Lo he subido dos veces a YouTube y lo he tenido que retocar porque me lo tiran. Bueno, ¿queréis ver un anticipo del vídeo? Vais a flipar. ¡Dentro vídeo! Estimamos que lleva aquí aproximadamente 100.000 años. ¿Qué es esto? Es un vídeo muy costoso. Llevo 5 días haciéndolo y es el vídeo especial para los 80.000 suscriptores que estamos casi ahí ya. Ya estamos ahí casi. Bueno, amigos, espero que os haya resultado interesante el vídeo de hoy y es increíble que estas criaturas estén ahí arriba y guarden parentesco con las de las fosas abisales. Genéticamente. Increíble. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo que va a ser un bombazo. Cuidaros mucho que estamos en el Kali Yuga. Suerte. Adiós. El Kali Yuga ¡Gracias!